Bienvenidos estudiantes. ¡Ay, es Pasi! Bienvenidos al Instituto de Enseñanza Superior para el Arte y la Creación del Cine Independiente. Bienvenidos estudiantes. Bienvenidos estudiantes. Bienvenidos cineastas independientes. Bienvenidos cineastas independientes. Bienvenidos cineastas independientes. Soy Eva Flora Díaz Parrado. Soy Eva Flora Díaz Parrado, directora académica del primer Instituto de Enseñanza Superior para el Arte y la Creación del Cine Independiente y Es Pasi. Soy su creadora y principal inversionista. El Campus Universitario y Es Pasi, Instituto de Enseñanza Superior para el Arte y la Creación del Cine Independiente, cuenta con todas las posibilidades para que el cineasta de este hoy se desarrolle como un artista integral de la cinematografía. Así como los músicos, bailarines, artistas visuales de las artes plásticas. El cineastas independientes entenderá la realización cinematográfica, el audiovisual, el séptimo arte, el más joven, como un arte individual de creación. Este 15 de agosto del año 2054 es un excelente día para comenzar nuestro primer año de enseñanzas superiores cinematográficas. Basados en la libertad de creación, en la independencia y la sensibilidad artística y humana, en la necesidad de una sabiduría integral, una cultura amplia para poder contar nuestras historias con brillantes. Nuestra tecnología es avanzada, tanto a nivel informático como físico. Nuestra escuela cuenta con un sinfín de posibilidades de creación. La inteligencia artificial es nuestra aliada. Con ella podemos crear todos los escenarios que los estudiantes imaginen, incluso actores virtuales, según las características de los personajes que sean diseñados. Tenemos estudios de televisión y sets de cine con paredes y techos movibles para retratar diferentes épocas. Tenemos nuestra propia carpintería, talleres y especialistas para la creación de ciudades de diferentes arquitecturas. Tenemos todas las cámaras que se han diseñado para filmar hasta este 2054. Para que los alumnos tengan la experiencia de filmar en 35 milímetros, por ejemplo. Nuestra universidad se autoabastece en todos los sentidos. Aquí poseemos huertos, una granja muy bien preparada con todo tipo de necesidades alimenticias. Usamos energía renovable, viene del mar, del río, del viento, del sol. Nuestro presupuesto es autogenerado. Vendemos desde alimentos hasta creaciones artísticas. Hacemos exposiciones de fotografía, performance, espectáculos, proyecciones de películas en todo el mundo. Transmitimos desde diferentes canales en todas las redes sociales con un equipo excelente de realizadores que se encarga del contenido emitiendo una amplia variedad de audiovisuales de modo gratuito, sin los anuncios económicos o políticos tan molestos. El principal interés del instituto es la visibilidad, es la visibilidad y la interacción con todos los países y regiones. Hemos diseñado un sistema de venta y distribución de creaciones audiovisuales y artísticas. Los estudiantes, según sus intereses, tendrán la posibilidad de llegar a la India, si lo desean, virtual y físicamente, para lograr contar sus historias. Disfrutamos de muchos recursos económicos y un gran apoyo, tanto económico como moral, a nivel mundial para desarrollar nuestra enseñanza. Grandes maestros y profesionales quieren pertenecer a un proyecto tan necesario, un proyecto tan necesario para la evolución humana. El cine independiente ha cobrado un valor esencial en los últimos años. Ya la época en que la industria cinematográfica era omnipotente y omnipresente ha pasado. Ha pasado, el cine ha ocupado su lugar como arte individual y cercano. La pantalla es un lienzo, un piano. Los estudiantes deberán hacer música, danzas, deberán recrear este nuevo cine. Desde perspectivas propias, desde la más pura y esencial visión del alma humana, con un conocimiento amplio del mundo. Con un conocimiento amplio. Han sido escogidos para este primer año 250 estudiantes de todas partes del mundo. Se impartirán materias como historia y apreciación cinematográfica, historia y apreciación musical. El Instituto de Espacio tiene su propia orquesta con más de 100 músicos, con arreglistas, compositores excepcionales. Grandes directores son contratados por temporadas para preparar presentaciones mensuales para los estudiantes y maestros. Historia y apreciación de la danza, historia y apreciación de la humanidad y su evolución. Psicología, actuación e historia de las artes escénicas y circenses. Historia de la arquitectura, albañilería y carpintería. Diseño y confección de vestuarios. Los estudiantes podrán formar parte de nuestra compañía de espectáculos, en donde podrán crear todo tipo de ensoñaciones. Cada verano nos vamos de giras, con las creaciones de la compañía del Instituto de Enseñanza Superior para el Arte y la creación del cine independiente y espacios. Humanidades, filosofía, filología y sociología, historia de la literatura, historia de la política global, guerras y paz, producción y distribución, mercadotecnia, inversiones, economía global, historia de la ciencia del derecho y conocimiento sobre las leyes creadas por la humanidad. Historia de las religiones, matemáticas, geometría, geografía, química, física, biología, anatomía, astrología, métodos naturales de curación y sobrevivencia, periodismo y crítica de arte, maquillaje, dirección de actores y realización, producción cinematográfica, cine documental, edición, fotografía, guión, banda sonora, música incidental, dirección de arte y escenografía, animación, tecnologías e inteligencia artificial. Los estudiantes podrán elegir 10 materias para completar sus 3 años y especializarse en ellas. Los estudiantes podrán desarrollarse en el cultivo de la tierra, en la pesca, en la caza, podrán aprender a pilotar helicópteros y manejar drones, tirarse en paracaídas, podrán escalar las altas montañas de nuestro campus o surpear en las grandes olas de nuestro mar. En algunas épocas hacer canotaje o rafting en nuestro hermoso y caudaloso río. En algunas épocas tenemos instalaciones muy bien equipadas para hacer todo tipo de deportes. Nuestros estudiantes tienen un modo abierto de calificación. Según su propio crecimiento se autoevalúan y progresan. En nuestra sociedad no existe el prejuicio ni el enjuiciamiento con el propio entendimiento y el autoconocimiento, la conciencia de ser. Nuestros estudiantes vivirán una existencia segura, sin mezquindades humanas, durante los 3 años de estudios superiores del Instituto de Enseñanza Superior para el arte y la creación del cine independiente y espacio que inicia este 15 de agosto del año 2054. Muchas gracias estudiantes por su compromiso con su propia existencia. Nuestra prueba se basó únicamente en la entrevista que les hiciéramos, con tres preguntas como base. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Los estudiantes seleccionados respondieron con su propia y honesta visión humana. Desde el conocimiento social, son los más amables y sabios, a pesar de las condiciones individuales de vida, en ocasiones ásperas. El Instituto de Enseñanza Superior para el Arte y la Creación del Cine Independiente y SPACI es totalmente gratis. Le aseguramos al estudiante el presente y futuro, según su desempeño. Podemos disfrutar de varias cafeterías y restaurantes, con todo tipo de comidas de diferentes partes del mundo gratis. Salas de cine, bares, discotecas, librerías y bibliotecas, con una gran colección de libros de todas las épocas. En nuestro museo poseemos obras invaluables, de grandes pintores. Además de la exposición permanente de nuestra colección, tenemos exposiciones temporales en colaboración con grandes museos, curadores y coleccionistas. Hemos realizado contratos en todo el mundo que nos facilita filmar sin pedir permisos o derechos de imagen. Ha quedado en el pasado todo tipo de limitantes. Ha quedado en el pasado todo tipo de limitantes. Los estudiantes tendrán apoyo económico, reciben un salario de 2.000 dólares mensuales que va aumentando según el desempeño del estudiante y su éxito para vender su obra. Al término de los tres años, el graduado puede quedarse en el CAMPU y SPACI o puede crear sus proyectos independientes. Siempre contará con el apoyo incondicional del instituto. Bienvenidos, queridos estudiantes. Es un placer y un honor recibirlos. Yo soy Eva Flora Díaz Parrado. Soy Eva Flora Díaz Parrado, directora académica del primer instituto de enseñanza superior para el arte y la creación del cine independiente y SPACI. Estoy muy feliz. Al fin, este 15 de agosto del año 2054, comenzamos a educar una comunidad de cineastas independientes de la industria, de los gobiernos, que crecerá en todas las direcciones para llegar a todas las historias posibles y contarlas con veracidad y libertad, sin velos, sin máscaras o estigmatizaciones. ¿Sin estigmatizaciones? Solamente tenemos un pequeño e importante inconveniente. Estamos en el día 15 del mes de agosto del año 2024. Faltan 30 años para que el Instituto de Enseñanza Superior para el Arte y la creación del cine independiente y SPACI se ha creado. ¡30 años! ¡30 años! ¡Faltan 30 años! ¡30! ¡Faltan 30 ¡Faltan 30 ¡Faltan 30 años! ¡Faltan 30 ¡Faltan 30 ¡Faltan 30! ¡Faltan 30 ¡Faltan 30! 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 ay dios déjame salir de esta puerta porque te veo en nada más hasta ahí para que no se vea el reflejo estoy súper sudado joder no contaba ahora está súper bien bueno vamos con esta sudadera yo creo que voy a prender el ventilador ese pues es que tú dijiste que se acuerda si por el ruido pero como ya tengo el texto del otro lado porque mira esto es incitocible, mira como estoy así es, aquí hace mucho calor y más con la luz que tiene su trazo la luz que está en la luz se me explica el lado de los sudores voy a hacerlo lo más rápido posible para salir de esto, mi vida ay no he parado de filmar, que loca ya no he parado lección bright ya no he parado y ya no he parado ya no he reading lo he parado en el territorio perdón